Hola que tal, como estas? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver un sistema de 2x2 ecuaciones porque son dos fórmulas y tiene dos letras, la X y la Y. Lo haremos por el método de determinantes, también conocido como el método de Cramer. Y el primer paso es colocar las siguientes estructuras. En este tema del método de determinantes, este triangulito significa eso, determinante X, determinante Y y determinante del sistema. Y siempre va a ser así, arriba vas a poner X y Y, X y Y, X y Y. Para el sistema se queda igual X y Y, pero si tú quieres el determinante de X no puedes tener X, la borramos y ponemos la Y de independiente. Y si tú quieres el determinante de Y no puedes tener la Y, la borramos y ahí ponemos el independiente. Ahora vamos a colocar y hacer un arreglo de números. Vamos a vaciar aquí cuatro números, cuatro números y cuatro números. Empezamos por el sistema. Nos pide X y la X tiene un 2 y tiene un 5. Los colocamos 2 y 5. Y ahora la Y. La Y tiene un 3 positivo y un 6 positivo. Entonces se queda 3 y 6. Con su respectivo espacio para que no parezca otro número. Ahora el determinante de X nos pide el independiente. Independiente significa aquel número que no tiene letra. Es el 4 y 7. Y la Y tiene el 3 y 6. Ahora, para el determinante de Y nos pide la X. La X es 2 y 5. Uno abajo del otro. Y el independiente son los que no tienen letra. Es decir, el 4 y el 7. Ahora vamos a resolver. Para el determinante del sistema, que es el primordial, se multiplica cruzado. Vas a multiplicar así. 2 por 6 nos da 12. Y ahora en sentido inverso. 3 por 5. Pero cuando multipliques hacia esta dirección, es decir, hacia abajo, de derecha a izquierda, tú vas a cambiar el signo. Entonces, 3 por 5 es 15. Acá va a pasar menos 15. Y 12 menos 15 nos da menos 3. Es el determinante del sistema. Ahora podemos sacar el determinante X. De igual manera, multiplicamos cruzado. 4 por 6 nos da 24. Y 3 por 7 nos da 21. Positivo, ¿verdad? Porque no estamos diciendo menos 21. 3 por 7 es 21. Entonces, acá le cambiamos el signo y pasa. Menos 21. Porque así es el método. Y eso nos da determinante de X. 24 menos 21. 3 positivo. Ahora, el determinante de la Y. Multiplicamos cruzado. 2 por 7 es 14. Y 5 por 4 es 20. Acá va a pasar menos 20. Y haciendo la resta, 14 menos 20 es igual a menos 6. Ya lo que sigue es colocar las fórmulas. Si tú quieres X, X va a ser al determinante de X dividido entre el determinante del sistema. Y si quieres la Y, va a ser la división del determinante Y entre el determinante del sistema. Y esos números ya los calculamos. Entonces, determinante X nos dio 3. Entre el determinante del sistema nos dio menos 3. Dividiendo 3 entre 3 es 1. Menos 1 es la respuesta para X. Ahora, para el determinante de la Y. El determinante de la Y vale menos 6. Entre el determinante del sistema, que vale menos 3. En la división también aplica la ley de los signos. Menos y menos es más. Entonces, nos queda dividir 6 entre 3. Y eso nos da igual a 2. Por lo tanto, la respuesta para Y es 2. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Lo compartas y le des like. Coméntame lo que quieras. Aquí te dejo más videos de matemáticas, física y química. Dale click para que te lleven a más ejemplos del tema que gustes. Y te envío un saludo desde México. Suscríbete ya.